hola qué tal amigos bienvenidos a la tercera parte del tutorial de group con firebase y android bien en esta parte vamos a hacer lo siguiente vamos a casi terminar la aplicación lo primero que vamos a hacer en este caso es a establecer el elemento un clic al list view para que para poder inicializar la persona la variable el objeto persona que está en nulo en este momento vamos a inicializar este este lo vamos a inicializar cuando seleccionemos un un ítem de la lista de personas vamos a establecerle a ese a ese objeto e inicializarlo y vamos a a los input dentro del evento un clic del list view vamos a establecerle a este input nombre su texto el input teléfono su texto para que para cuando seleccione aparezca el texto de cada ítem aparezca el nombre del teléfono y la fecha no porque no la mostramos bien entonces empecemos diseñando esa parte haciendo esa parte pero bien entonces aquí en la variable y view personas le establecemos el elemento set on item click select click new adapter view on item click listener y aquí le decimos a la persona seleccionada a la variable persona seleccionada le decimos le hacemos un casting persona y le decimos parent yet item add position y le pasamos la posición y ya está de este modo cuando seleccionada cuando seleccione un iten hará un casting de la clase persona y esta clase esta este objeto se convertirá en un objeto real de tipo persona y aquí está nulo aquí lo inicializamos y aquí le llenamos todo su set set, 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 nombres set, set, teléfono set, fecha, registro aquí se llena, cuando seleccionamos un ítem y a los inputs, el input nombre le decimos set text entonces le damos a persona seleccionada yet, nombres y ya está un objeto inicializado input teléfono set text persona seleccionada yet, teléfono y la fecha no la necesitamos ahora entonces como selecciono como hago que se seleccione a esta persona que se cree este objeto he llenado los inputs delinear layout para editar entonces ahora hago visible el linear layout entonces delinear layout set visibility set visibility en view punto visible de esa manera ya queda visible el linear layout y se muestra el input nombre y el input teléfono con su texto bien lo que sigue es como tenemos dentro de este linear layout si se fijaron tenemos el botón cancelar entonces vamos a estrasar el evento un clic cancelar entonces btn cancelar set un clic list new view un clic list entonces le decimos entonces ocultamos el linear layout editar editar punto set visibility view gone y a la persona que se seleccionó lo convertimos en un objeto nulo para qué porque si yo no le digo nulo al objeto me voy a guardar entonces esto me va a guardar o bien le doy a eliminar me va a eliminar el objeto seleccionado porque cuando yo le doy a eliminar va a depender de que he seleccionado una persona entonces si yo le doy cancelar le digo persona seleccionada nulo igual a nulo cuando le doy a eliminar entonces me dirá seleccione una persona entonces ya está bien lo siguiente que vamos a hacer es llenar nuestro eeeh libio personas a través de firebase vamos a hacer el método eeeh listar personas vamos a poner acá abajo eeeh iniciar freebase eeeh public privativo eeeh listar personas y aquí vamos a ya a llamar a database reference para acceder a firebase entonces le decimos database reference chill y le decimos el nombre de la colección en este caso se va a llamar personas y le llamamos al método addvalue event listener addvalue event listener luego le agregaremos aquí la propiedad order by child order by child básicamente le vamos a pasar el time stand y nos ordena de manera descendente pero por el momento dejamos eso y luego le agregamos vamos a agregar el evento new value event listener y se implementan dos métodos vamos a usar básicamente on data change aquí vamos a listar la lista de personas la vamos a limpiar listas personas list personas cada vez que haga un nuevo dato limpiamos la lista y luego la offender entonces decimos data snapshot object snapshot data snapshot yet children aquí es snapshot con una T y decimos persona creamos un objeto persona igual a object snapshot yetvalue persona punto class y agregamos ese objeto lista personas a la lista p este documento esta colisión personas tendrá ciertos documentos ciertas propiedades y todas esas propiedades van a coincidir con nuestras variables de la clase persona el nombre el teléfono la fecha de registro y el timestamp entonces aquí básicamente lo que trae este object es nacho lo volcamos dentro de este de esta variable que será un objeto de tipo persona ahí se convierte lo siguiente es inicializar el adaptador de tipo rayadactor para el hidro entonces arrayadactor no lo reconoce a ver déjame ver la variable que se llama arrayadactor persona arrayadactor y le vamos a pasar el contexto en este caso myactivity punto tis le pasamos el layout android r punto layout punto simple list item subió 1 y la lista de personas lista personas list y ya está aquí me marca error es porque estoy fuera del método on data change vamos a poner dentro el método luego de que se llena el arrayadactor lo inicializo y lo que nos resta es al list view esta celula adaptador set adapt set adapt y le pasamos y le pasamos el adaptador arrayadactor persona bien esto es para pasarle un adaptador simple que tiene por defecto android studio luego aquí vamos a crear bueno iniciar nuestro nuestro propio adaptador esto es para hacer un ejemplo con un list view con un adaptador simple pero para mostrar datos en este adaptador tenemos que tener un método toString dentro de la clase persona porque es el modelo del adaptador de list view perdón personas entonces vamos a tener que crear un este un método toString dentro de la clase persona aquí falta un punto y coma ya está vamos a model persona y aquí vamos a el método toString lo creamos y simplemente voy a tornar los nombres aquí me traje todo esto simplemente decimos return nombres simplemente para eso mostramos los nombres luego lo vamos a quitar ese método toString pero es para mostrar básicamente cómo funciona un list view que si se fijan a la red adaptor después le pasamos la clase persona y esta red adaptor va a necesitar de un método toString que retorne algo si no no va a mostrar nada bien ok entonces lo que sigue ahora es inflar nuestro menú decimos un create options un create option menu y aquí dejamos este return y le decimos get menu inflater inflate y le llamamos al menú r.menu menú crude y le pasamos la variable menú y de esa manera ya tenemos inflado nuestro menú lo que resta ahora es ya cuando se lesione un hit del menú es establecer la propiedad la funcionalidad mejor dicho o sea ahí tenemos que hacer un switch entonces vamos a hacer a sobrecribir el método un option menú select un option un option item select ok dejamos este return y aquí vamos a poner un switch pero antes de ir al switch necesitamos obtener en dos variables el nombre del teléfono y guardar ahí los datos de los inputs decimos string nombres input nombre gettext y hicimos toString string teléfono input teléfono gettext toString ahora si ya podemos hacer nuestro switch ya tenemos aquí las dos variables con los datos de los inputs que vamos a usarlas dentro del método los métodos cuando creemos un objeto por ejemplo para guardar cuando seleccionemos el icono guardar vamos a crear un nuevo objeto de persona y le vamos a ese objeto establecerle el nombre teléfono ok y básicamente es una persona seleccionada pero como la vamos a editar le vamos a obtener el nombre de teléfono y en base a esos datos la vamos a actualizar el ID no simplemente lo vamos a obtener bien ya veremos eso cuando llegamos ahí vamos a entender hacemos nuestro switch entonces le decimos item getitemid y aquí hacemos un case en caso de que sea r.id menú agregar aquí vamos a llamar método insertar y ese es el método que vamos a programar ahora entonces hacemos acá public void insertar bien amigos entonces aquí en el método insertar es cuando haga clic en este menú y se aparecerá este alert diálogo entonces lo que tenemos que hacer ahorita es inicializar ese alert diálogo así que vamos a hacerlo estamos en el método insertar entonces aquí creamos nuestro alert diálogo decimos alert dialog builder mi builder igual a new alert diálogo builder y le pasamos el contexto en este caso es my activity lo siguiente es como vamos a inflar un alert diálogo hay que crear una vista view mi view igual a jet layout inflater inflamos el layout para este alert diálogo r.layao en este caso se llama insertar el layout y lo pasamos a null lo siguiente es las vistas de este layout vamos a inicializarlas primero tenemos el botón por ejemplo btn insertar igual a el tipo button mi view find mi edi r.id punto btn insertar tenemos aquí vamos a crear el tipo final final estas variables los editex le decimos mi input nombres igual a hacemos casting de tipo edit text input nombre hacemos lo mismo pero ahora para el teléfono mi input teléfono tipo input teléfono bien al aler dialog builder mi builder le pasamos la vista set view y min view luego hacemos una valla del tipo final aler dialog dialog igual a mi builder create lo creamos y la mostramos dialog punto show aquí tenemos la aplicación compilada le voy a dar en más y fíjense que nuestro dialog ya aparece bien entonces vamos bien lo siguiente pues ya es insertar los datos vamos a establecer el evento un clic al botón insertar entonces btn insertar set on click listener y un view on click listener aquí vamos a capturar los datos de ese de esos inputs de galer dialog entonces hacemos dos variables de tipo string nombres mi input nombres jet text do string y ya tenemos los dos variables con datos capturados lo que hacemos ahora es una validación vamos a decir si los nombres están vacíos y sempre o nombres la longitud es menor a 5 o a 3 perdón menor a 2 a 3 punto length necesito un nombre con un mínimo 3 letras entonces voy a llamar un método llamado show error a este le voy a mandar el input mis input nombres y el mensaje le digo nombre inválido mínimo tres letras vamos a crear ese método show error error y va a recibir un edit text input y un string el mensaje decimos al input si es request focus y le decimos el error input set error y le pasamos el mensaje y ya está ahora validamos el teléfono voy a necesitar un teléfono de mínimo con nueve números le digo show error le paso el input mi input teléfono le digo teléfono inválido mínimo nueve números probamos empezamos un nombre vacío insertar y aquí fíjense que aparece el nombre inválido mínimo tres letras le ponemos ana un teléfono inválido dice teléfono inválido mínimo nueve números uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y ya está validado bien lo que nos resta ahora es crear el objeto persona para insertarlo a la base de datos entonces hacemos un objeto persona igual a new persona y creamos le pasamos el id por ejemplo set id persona ya vamos a la clase uuid de java útil le decimos random uid tubestring tubestring y aquí tenemos un id aleatorio irrepetitable lo siguiente es establecer el nombre set nombres le pasamos la variable nombres el teléfono y el teléfono ahora tenemos dos variables bien amigos yo dije que vamos a tener dos fechas una fecha de registro normal en formato humano y una fecha en time stand o marca tiempo pero en formato milisegundos la fecha que vamos a utilizar para ordenar en forma descendente es el time stand que será una fecha en milisegundos en formato unix pero fíjense que yo le puse aquí esto en tipo string firebase lo que hará es retornarme un objeto como vemos acá en el método listar personas aquí este al momento de hacer el snatch aquí lleva lue persona class entonces si yo le envío un long en el campo time stand firebase me va a retornar un long entonces va a haber un error aquí yo tengo que decir que este campo es de tipo long porque va a estar en milisegundos y la fecha de registro normal si la voy a dejar ahí porque esa si la vamos a mostrar pero la fecha time stand no la mostramos porque está en números está en milisegundos el usuario no la necesita conocer nosotros la vamos a utilizar para ordenar descendentemente así que vamos a convertir el método jetizet a tipo long a tipo perdón lo generamos otra vez jetizet pero esta vez de tipo long retorna jettimestand es long ok bien entonces ahora quedamos acá en el método insertar lo que vamos aquí es para primero obtener la fecha para decirle set fecha registro necesitamos obtener la fecha pero primero creamos dos métodos uno para obtener la fecha normal en este caso para decirle set fecha registro le llamamos al método jet jet fecha normal ok y pero como vamos a obtener la fecha normal vamos a tener primero que llamar un método llamar jet fecha milisegundos este método va a ver la fecha en milisegundos y jet fecha normal lo va a obtener en formato humano básicamente entonces primero comenzamos programando el método jet fecha milisegundos aquí abajo public en este caso es long public long jet fecha milisegundos y aquí vamos a retornar la fecha en milisegundos para retornar la fecha en milisegundos creamos una variable de tipo calendar calendar igual a calendar jet instance ahora decimos long tiempo unix igual a calendar jet time milisegundos sea milisegundos y retornamos la fecha en tiempo unix ok aquí tenemos la fecha en tiempo unix en milisegundos ahora necesitamos la fecha normal entonces creamos otro método llamado public en este caso es el string public string y fecha normal entonces aquí vamos a recibir como la fecha normal le estamos enviando la fecha en milisegundos entonces le decimos una variable long fecha o fecha en milisegundos milisegundos y esta variable pues vamos a bueno la tenemos ahí pero primero creamos una variable de tipo simple data format simple data format para crear una fecha simple data format en formato humano new simple data format y le pasamos las propiedades del simple data format necesitamos el año completo si necesitamos el año 20 nada más entonces le pasamos y pero como yo quiero el año completo le pasamos las 4 y y quiero el mes quiero el día y quiero las horas quiero los minutos y los segundos le pasamos la zona horaria simple de forma punto set timezone timezone jet timezone y le decimos en este caso gmt-5 gmt-5 es para Colombia Ecuador Panamá Perú y México y gmt-4 es para Bolivia Chile Cuba este de Estados Unidos y Paraguay Puerto Rico República Dominicana ciudad en España aquí le ponen europe slash Spain periodo utilizar gmt-5 gmt-5 la zona horaria bien entonces ahora lo que necesitamos hacer es crear una variable de tipo string fecha le decimos fecha igual a simple date de forma punto format y le pasamos la fecha en milisegundos y ya está y retornamos la fecha en formato humano para el método set fecha registro ahora le pasamos la fecha en milisegundos para el timestamp set timestamp aquí tenemos la fecha en milisegundos jet fecha en milisegundos y lo multiplicamos por menos uno para para que la propiedad order by child de Firebase cuando le pasemos acá aquí database reference decimos order by child pero este método va a recibir la fecha para ordenar nosotros necesitamos indicarle un timestamp pero en tiempo negativo para que lo pueda ordenar en formato descendente ok por eso es que estoy enviando el timestamp de manera negativa por aquí la fecha puede ser así ¿no? un número en tiempo unix entonces multiplicado por menos uno esto se convierte en menos cuatro tal tal ok y eso sería todo entonces lo que nos resta ahora es entonces al documento personas data reference a la colección chill personas le decimos chill al objeto persona le tenemos el id getid persona y le decimos setvalue y le pasamos p y finalmente mostramos un toas con el contexto y el mensaje y la longitud de duración vamos a probar y esperemos que funcione esto es un error hay que estar atentos aquí al locat en android studio 4.1 fíjense que me ha venido oculto se van aquí a todo y le presionan ahí y posicionan en locat y lo van aquí y bueno ok entonces vamos a probar la aplicación vamos a revisar una persona le voy a llamar William y le pongo y le pongo un número 24 29 18 4 por ejemplo voy a insertar persona y se ha registrado correctamente me he salvo de acá y aquí está el registro William si yo lo selecciono fíjense que ahora la persona seleccionada ya se ha convertido en un objeto antes estaba en null entonces ya está ahí seleccionado el objeto ahora para si yo lo doy cancelar se va a poner en null entonces funciona ahora lo último que vamos a hacer en este video es como nosotros creamos un adaptador entonces usar ese adaptador para pasarlo al libio pero antes de hacer el adaptador de pasar el adaptador que nosotros creamos vamos a ver como se registró en la base de datos fíjense que se crea la colección personas vamos a ver que hay aquí aquí está el ID y fíjense que aquí tenemos el ID el nombre el teléfono y el timestamp el tiempo el mismo tiempo que está acá la fecha de registro pero en milisegundos vamos a convertir esta fecha para que vean que es una fecha solo que está en tiempo unix vamos a la página epochconverter epochconverter.com y vamos a ver que esa fecha que está aquí en milisegundos es la misma que está acá 2020 11.02 a las 7.56 con 43 segundos vamos a convertirla voy a pegarla acá me están a fecha humana y fíjense que aparece 2020 11.03 ahora 0.158 con 7 segundos bueno gmt local time no sé por qué me parece 0 horas pero lo importante es que tenemos la fecha y espero que no haya problema después en ordenar con ahora porque aquí no se me salió hora 0 otros registros entonces lo que nos resta hacer ahora es ir acá al adaptador del leadView entonces inicializar nuestro propio adaptador entonces llegamos a nuestro adaptador que se llama leadView personas adapter lo iniciamos acá le pasamos el contexto y la lista de personas aquí es myactivity punto 10 y el array adapter ya no lo vamos a usar entonces lo voy a comentar entonces ahora le digo leadView personas se da adapter y le paso mi leadView personas adapter y ya aprobamos y aquí deberíamos tener nuestra lista de personas con el nombre el teléfono la fecha de registro y ahí ya está 2020 ahora son el día mes 11.02 día 2 19.56 y ya está funcionando ahora parece que el tamaño del test es muy grande pero ya básicamente tenemos funcionando nuestra aplicación en el siguiente tutorial veremos ya como programar las funcionalidades para editar cuando le doy guardar aquí le digo William 2 o 1 le doy guardar debe de guardarse y cuando le doy eliminar también debe de eliminarse ok esto es todo amigos así que nos vemos en el siguiente tutorial adiós